Aseguran que los cerebros de los oyentes siguen conectados con el audio digital incluso cuando realizan múltiples tareas. Además, un 53% de las campañas de marketing digital todavía emplea datos de terceros. Yo soy Eraceli Rivera. Bienvenido a NotiPod Hoy. NotiPod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El audio cristalino de nuestro podcast diario NotiPod Hoy es traído a ti por Hindenburg. Oír es creer. Prueba la herramienta de reducción de ruido de Hindenburg gratis durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Haz clic en las notas. Una nueva investigación de Spotify informó sobre cómo los consumidores de Estados Unidos y el Reino Unido interactúan con el audio digital. Específicamente, el estudio analizó los efectos del audio digital en el cerebro y cómo la personalización lo convierten en un medio altamente atractivo. Entre sus muchos hallazgos, encontró que el 75% de los oyentes están abiertos a escuchar anuncios en audio digital si el tono se ajusta a lo que están haciendo en ese momento. El 63% dijo que escuchar audio es importante para sus rutinas diarias, incluso cuando ejecutan actividades como caminar, leer, cocinar, estudiar y dormir. Además, se descubrió que aunque los oyentes efectúen actividades que demandan un alto nivel de concentración como estudiar y trabajar, igual están muy comprometidos con el audio. Un tercio de los participantes dijo que se sentía feliz o alegre después de escuchar audio digital, mientras que una cuarta parte describió sentirse tranquilo. Un 53% de las campañas de marketing digital todavía emplea datos de terceros, según el estudio Programmatic Audience Targeting de Daytonics. Las campañas de marketing siguen utilizando información precedente de una media de 11,9 proveedores. Específicamente, usan datos de comportamiento, intereses y los que están relacionados con información demográfica a la hora de segmentar. De acuerdo con el estudio, la alta dependencia a los datos de terceros puede ocasionar problemas para un número de anunciantes al momento de desprenderse de la segmentación basada en cookies. Lens & Hush, una herramienta de reducción de ruido impulsada por inteligencia artificial, la nueva aplicación de macOS facilitará la producción de voces en off, podcasts, audiolibros y diálogos limpios sin necesidad de una cabina de aislamiento o un estudio profesional. Hush suprime el ruido, los sonidos transitorios y los reflejos de las habitaciones no tratadas. Esta herramienta es compatible con macOS 12 o macOS 13 y está disponible en la Mac App Store por $49.99. RSS.com es almacenamiento de audio ilimitado, distribución automática a los principales directorios, monetización, análisis de multiplataforma, un sitio web gratuito y más. Prueba RSS.com completamente gratis haciendo clic en las notas. Estudios revelan nuevos datos de consumo de radio y podcast. Recientemente, el Instituto de Investigación, Marketing y Opinión, IMOP, Insights, publicó su estudio, El valor de la radio, en el nuevo ecosistema del audio. La encargada de revelar los datos fue su directora general, Isabel Pelleteiro, durante la jornada Armados de Valor. Para detalles, visita la newsletter de hoy. Universidad de Londres organiza un panel de discusión sobre podcasting. Esta iniciativa busca promover el lanzamiento de la primera maestría dedicada al podcasting junto con un centro de excelencia de podcast. En podcast recomendado, Correo No Deseado, un podcast en el que sus presentadoras se atreven a leer todas esas cartas, email y notas que en algún momento enviaron o nunca se arriesgaron a hacerlo. Y hasta aquí, Noti Podoi.